Yo pinto por favor y soy parte del Keller. Pues yo soy Will y también soy parte de aquí del taller desde hace más o menos unos 10 años y aquí estamos haciendo un poquito de lo que es el arte urbano callejero. Soy Michelangelo del colectivo italiano NSN 997, hago parte del Keller desde hace 5 años. Yo soy Kero de Colors y también soy parte del colectivo Keller desde hace 2. Bien Keller en alemán es sótano, entonces ¿con qué está relacionado el nombre del taller? Justamente con esa palabra, porque Cyril, que es el que estuvo aquí desde el comienzo y organizó todo esto, porque él había conversado que vivió en Alemania 10 años y justamente se estaba dando ese movimiento, el arte urbano, con este de los sótanos, de las fábricas abandonadas, de sus lugares. ¿Y el mural más antiguo de aquí de Tabacalera cuál es? Sí, que se mantiene de los primeros el Roa. Antes de Roa había pintado por Ringo y Emilio y eso lo tapó Roa. Y a partir de ahí no se ha vuelto a tapar el Roa. Bueno y este viernes pasado se ha presentado aquí en el Keller un libro de graffiti. ¿Alguno se sintió inspirado por el muelle aquí en los años 80? Sí, porque nos llama mucha atención, porque aquí en Madrid, fuera de Madrid había un poco más. En Alcón con el monstruo es que siempre han sido un poco pioneros en el tema del graffiti. Pero en el centro de Madrid, el único que actuaba un poco más era Muelle y luego Bleck y Unai. Yo creo que lo que marcó Muelle es que fue el primero. O sea, es que no había... dentro de Madrid tú no veías Muelle, veías un poco después a Bleck y a Unai. Y luego ya empezaron los que empezaban a pintar como Muelle, que fue Reme, B, Congui, toda esta gente que fueron los pioneros. Pero realmente Muelle es que fue el primero de todos. Y yo creo que por eso se hizo tan conocido. Porque no existía eso. En el graffiti no existía en Madrid al estilo bombardero como se hacía en Nueva York, ¿sabes? Dejando tu nombre en todos los sitios que pudieras. No existía en Madrid hasta que Muelle... Había cosas por barrios, había pintada anarquista, había pintada política. Pero en ese sentido yo creo que el primero fue Muelle. Entonces claro, cuando eres el primero incluyes cada vez todo lo que viene después. ¿Y vosotros? ¿Cómo empezasteis? Nos ha gustado desde pequeños, ¿no? Entonces pues el cambio al cole con tu madre, cuando vas a pintar, cuando vas a pintar, cuando vas a pintar, cuando vas a la atención... O pasas por la tienda de pintura y te gustan los caballetes, te gusta todo lo relacionado con la pintura... Poco a poco vas pintando y ves que un alguien, en este momento para ti, que eres un niño pequeño y estás ahí flipando, ¿no? Con esas pinturas que ves a de color estar, pues te gusta y quieres llegar a hacerlo, ¿no? Y en un momento dado, cuando eres lo suficientemente mayor, como para comprarte un bote, o eso piensas tú, pues vas y pruebas. Y poco a poco pues es como todo, ¿no? Te vas poniendo de ahí. Yo también con el colectivo NSN, con mis compañeros de Nápoles, hemos empezado a 14 años como grafitero. Fascinado, nos gustaba el rap, toda la cultura afroamericana y tal. Desde allí hemos empezado a hacer letras y tal. Y poco a poco, poco a poco, hemos llegado al arte urbano, pero sin saberlo. Y luego, después de ese año, ha nacido el movimiento de arte urbano, de street art, está ahí adentro. A mí me gusta el sentido de arte urbano como arte público. Para mí es la cosa más importante. Street art está en la calle y esto ha llegado a toda el arte fuera. Por eso tiene éxito para ti, por eso se está haciendo tan famoso. Sí, normalmente el tiempo límite de cada mural que hay por aquí por las tabacaletas le damos un año. Y le decimos eso al quien viene a pintar, que máximo tiene un año para que esté visible, porque claro, como ves que hay mucha gente que sigue viniendo, sigue viniendo, hay que darle la oportunidad a todos para pintar. Todo esto son decisiones que se llevan a asamblea y se aprueban a asamblea. O sea, tampoco son decisiones nuestras. Eso lo proponemos. Y bueno, pues para terminar, ¿qué proyecto tenéis ahora entre manos así en vista futuro? Si tenéis algún evento entre manos. Pues tenemos el día 30 de noviembre una presentación de un fanzine, de graffiti, que viene una asociación de Alcorcón, que son chavales que llevan tiempo en el tema y ya han hecho varios fanzines. Sí, eso depende también de la gente lo que vaya escribiendo en el correo. Nos han diciendo, mira, nos gustaría hacer tal cosa con el Keller en la tabacaleta. Según eso nos reunimos, estudiamos el proyecto y le damos el visto bueno para que se haga. Casi siempre todos los proyectos estos se los hacen. Es simplemente que lo comuniquen, lo conversamos para gestionarlo y se lo dan, se lleva adelante.